hola qué tal amigos bienvenidos un solo por día de su amigo Freddy Ortiz sonidos locales SD y producciones nueva era tijuana méxico y hoy nos encontramos con unos invitados de lujo amigos nuestros directamente de la ciudad de Puebla Discomovil Paragon que hoy nos acompaña en la ciudad de Tijuana nos acompaña el amigo Bomper y nuestro amigo se representa Meni el amigo Meni el de hoy queremos preguntar a Discomovil Paragon que se nos cuelga un poquito de ti para que la gente que hoy nos acompaña en las detrás de cámaras sepan un poquito de ti tu nombre completo me comentabas que en este proyecto está tu hermano el mero mero puedes mencionarlo y los integrantes que conforman lo que es Discomovil Paragon si claro que si mi nombre es Trinidad Reyes para servirles yo más soy representante de mi hermano es el propietario de todo el equipo que ven en la producción aquí el bomper aquí el malle aquí nos echando la mano este sonido se conoció desde cuando él tenía unos 15 años 15 años más o menos entonces ahí me gustó con unos cositas que lo normal no es lo típico de uno unos cajoncitos ahí con un poco de triplay con mezcla ahí y ahí y ahí le gustó y le cambió su vida un poquito diferente entonces empezó a meterle más al equipo le empezó a meter este audio más o menos regular ¿no? algo fino para que cuando haya eventos la persona se lleve una calidad ¿como le puedes decir como el party esté bien suavecito? un gusto una opción más un concepto amable o sea para gustar este este cuando tengan la oportunidad de irse a cotorrear que es como nosotros nuestro estilo de sonidero ¿no? sí se le puse la discoteca a Paragon Sound ¿por que Paragon? a él le gustó porque le gusta mucho la marca de jbl ok y no sé si se acuerda que hay una como un tipo como un mueblecito roperito que se llama Paragon Sound esa línea de la JBL Entonces como a él le gusta mucho, dice, ah, pues aquí agarra este Paragon y le pongo Sound y quiero que sea una discoteca, o sea, quiere, él, de hecho es una discoteca móvil, ¿no? Ajá, así es lo que... Pero a él le gusta más así, o sea, como, como arte de los eventos, quiere meter DJs, pantallas, chubaleas, o sea, quiere ser un sonido diferente, o sea, sonidero, o sea, abarcarlo todo así que algo diferente en el mundo de los sonidos, ¿no? Sí, sonideros, este, que podemos sonorizar, o sea, estamos metiendo un poquito más a sonorizaciones también. Sí, sí, ahorita va a empezar la sonorización el día 22 del mes próximo, este, de mayo, hay un evento ahí en Santa María, Coatepec, este, Puebla, este, Santa María, Coatepec es un lugar muy lindo para mí, yo soy de Puebla capital, ¿no? Y Santa María, Coatepec es un lugar que se encuentra como hora y media de Puebla, está adelante, pertenece al municipio, es un municipio que pertenece a San Salvador el Seco, luego entonces está a 10 minutos adelante del Seco, rumbo a Ciudad Cerral, se llama Santa María, Coatepec, y de ahí son oriundos mi ahijado y mi querido Trino Tucarnal, mis compadres que andan por allá afuera, y ahorita pues este, en forma especial sí quiero hacer una conversión también a mi querido Manny de Producción OK Audio Pro de San Diego, California, que esta noche nos apoyó con su juguete, con una preciosa, como Dios le llama, una mezcladora, con su novia, una de sus novias, porque él es como los, los este, los queques, no tiene varias novias allá, no me quemes, no me quemes, no me quemes. Le damos muchas gracias por apoyarnos. No, y sí, yo, 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 este, me atrevo ahorita también a involucrarlo, porque este momento que, que, en que la gente, en que estamos compartiendo contigo y coincidimos contigo, este, es, 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 es una persona para mí que no, una acción como la que hizo, no tiene, no tiene, este, no, no encuentro la palabra para definir, no es precio, no es nada, es de corazón, corazón, el corazón, los, las, las cosas que vienen de corazón, son cosas de Dios para mí, que Dios me lo cuide, perdón, ya me pido, madre. Gracias, compañero. La neta. No, muchísimas gracias. Sí. Ya, regresando con el tema, con Paragón. Sí, por eso, perdón. Eh, ¿cómo nació este gusto por tener el sonido? Pues, dije, ahí, pues, con las bocinitas, y, este, ya empezó a meterle más de billete, ya le, le gustó, o sea, ya le gustó, ¿qué onda? No, pues, sí, escucha bonito mi audio, y, ahí le gustó, y, ahí le gustó, y, más, y, más, ya cuando, o sea, dijo, ¿no? Ya sabes que voy a hacer mis sonidos, y, sí, o sea, un sonido diferente, chingón y grande, o sea. ¿Algún sonido que fue la inspiración para ese sonido Paragón? Pues, la verdad, bueno, mío, pues, no, o sea, no, no he tenido ni un, o sea, que yo quiero sentir. Amor a la música. Ah, solamente es por amor a la música, yo quiero, o sea, queremos ser nosotros, y, sí, lógico, no sabemos que hay categorías, hay niveles, hay, hay cabrones, ¿no? La verdad es que queremos ser alguien diferente, o sea, y, pues, no, no sé, a lo mejor que él tendrá pensado ser como un sonido grande. ¿Un sonido de inspiración desde pequeño que hayan tenido en la infancia, o no? Eh, sí, de uno de mis tíos, se llamaría, este, Reyes, él empezó con un sonido, se llamaba, este, la Discomóvil Carilla. Oh, ok. Entonces, de ahí, pues, también, de ahí, no sé, pues, a entrar hacia el gusto, y, pero después mi tío tuvo sus problemas, se hicieron sus aparatos, y ahí empezamos a hacer como que, tenía unas bocinas para ir, empezaron a comprar, o sea, después, ese también fue nuestra inspiración, o sea, que, por lo que nos gusta la música, y nos gusta la música, y el ambiente, ya sabes. Nos mencionas que eres, que son de Puebla, exactamente, de qué parte de Puebla son. Estamos del estado de Puebla, se llama, ajá, del estado de Puebla, se llama Santa María Patricia de Puebla, porque tenemos el estado de, por favor, etc. El día de hoy, miramos aquí en Tijuana, como dices, ¿no? Es el estilo sonidero, y el estilo Discomóvil, ¿no? Este proyecto de hoy, miramos que tenías dos locutores diferentes, en total, ¿cuántos locutores tienes? En total, pues, o sea, cuando, estamos todos juntos, somos tres. El chavo que estaba de, el otro chavo que estaba del show ballet, y, pues, ya también yo. La verdad que estoy aquí, pues, se ha hecho la mano. ¿Puedes mencionar los nombres de los locutores o los que se conforman en este equipo? Sí, este, pues, aquí está mi bumper, cuando estaba aquí está mi bumper. Uno de los que hablaron es un DJ, aparte se llama DJ Selector, y el otro de mi canal está ahí con Mastranzo. Él es un locutor de una estación que locuta con las chicas del ballet, porque es su concepto, las chavas trabajan con él, hacen show con él. Ahorita mi ahijado, su hermano, mi querido Alberto, los invitó a ser parte de Paragonzón, o sea en los eventos, entonces se llama Sergio Mastran, el locutor de una estación de rayos de Puebla que se llama La Tropical Canijo. ¿Y también estás de Genaro? No, bueno, el que coordina a todos ellos, el jefe de la producción de ellos, es un canijo que fue iluminador de polimax, es mi Genaro, este, se me olvida su apellido, es Genaro. Para mí es Genaro Nalgón, porque como está gordito, es Genaro Nalgón, la chava, la chava, la chava, la chava. Cuéntanos tu experiencia el día de hoy aquí en Tijuana. Es la primera vez que llegamos acá en Tijuana, ¿no? Para mí está, o sea, está bien, o sea, nos vimos apoyar hacia Más de Tijuana, o sea, fue muy bonita, o sea, con gusto, todo bien agradable, todo salió bien, todo salió bien, nos llevamos una experiencia, o sea, inolvidable, ¿no? Sí, 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 el estilo es diferente en Puebla que aquí en la frontera sonidora, ¿cómo lo vienes, tu opinión personal? No, no, de hecho, o sea, los conceptos no cambian nada, donde nosotros vayamos va a ser siempre el mismo, y si podemos superar más, o sea, sacarle más jugo a eso, mejor mejorar más. Ok. ¿Nos puedes mencionar tus redes sociales, donde se pueda contactar la gente que está detrás de cámaras, que guste contactarte el día de hoy, que te ha visto hacer un trabajo? Vamos a sacar la consola del de volante, porque te llaman a cerrar el salón. Sí. Vamos a ver. Deja el de volante. Pues dos, este, número de teléfono, 249-176-6975. ¿Y los sociales? No, está como Alberto Reyes. ¿Alberto Reyes en Facebook? En Facebook. ¿Página de YouTube no tiene canal de YouTube? No, no, pero a mí todavía no estamos aquí. Ok. Estamos acomodando, está haciendo la conversación, está juntándose. Estamos siendo el equipo más, 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 formando más grande. ¿Planes a futuros para Paragon? O sea, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que le depara a este 2021? Sabemos que el año pasado, bueno, pues tuvimos en lo que es la pandemia. Este, ¿qué planes vienen para este 2021? Este, que nos puedas adelantar aquí a las cámaras de... Los proyectos, supuestamente, están de dos a tres salidos a Jalisco. Ok. Y, pues, queremos volver, o sea, no queremos ir con la última vez de llegar a Tijuana, queremos volver acá. Y, pensado trabajar un tiempo acá. Oh, ok. O sea, estamos trabajando allá y acá. Oh, ok. O sea, no sé cómo se le haga, a ver cómo se acomoda uno. Sí, sí, sí. Pero es lo mejor que queremos y meter más, o sea, más, este, diferentes, este, ambientes, ¿no? O sea, acomodarse, meter, si a la gente le gusta eso, pues, abarcarse a lo que a la gente le gusta. A hacer crecer más el sonido. El sonido. Bueno, pues, muchísimas gracias, este, mi buen amigo Paragon. Antemano, te agradecemos. No, 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 gracias a ustedes por entrevistar. El sonido de Producción Nueva Aera, Sonidos Locales, SD. Te agradecemos de antemano. Bienvenido a Tijuana, esperamos no ser la primera y la última vez que te metemos por aquí. Te esperamos nuevamente con los brazos abiertos la gente de Producción Nueva Aera, Sonidos Locales y toda la banda de Tijuana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Mando un saludo a mi carnal Alberto Reyes Flores. Exacto. dueño de toda esa maquinaria. Algunos saludos especiales para gente que está apoyado desde el día cero o que quieres aprovechar para decir que los jueces es tuyo. Tengo aquí, es mi primo Ramiro, el Bomper, especial con mis papás. Los más cabrones que ahí están siempre están atrás de nosotros. Debe de ser. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Nos vamos, nos despedimos. Muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos.